¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de Puebla? de nuestra acción evangelizadora durante el quinquenio 2020-2024. A partir de aquella fecha y enfrentando la crisis sanitaria que aún nos aflige, estamos procurando nuevas formas de anunciar la Buena Nueva de Jesús, de manera que no deje de celebrarse y vivirse. Es esta Buena Nueva de Jesucristo la que nos mantiene firmes en la esperanza y eficaces en la caridad, particularmente con aquellos hermanos que más sufren las consecuencias de la pandemia. Por este medio, me da mucho gusto hacerles la invitación para que se sumen a la vivencia de nuestra 15ª Asamblea Diosesana de Pastoral, encaminada a discernir respuestas a los problemas emergentes de nuestro país y de nuestra diócesis a la luz del Proyecto Global de Pastoral de nuestros Obismos Mexicanos 2031-2033 y a la luz también de nuestro Plan Global Diosesano de Pastoral. Se trata de generar un espacio de cercanía, de diálogo, de trabajo. Se trata de compartir las preocupaciones y esperanzas ante la situación que vivimos. Se trata de conocer la respuesta que como Iglesia estamos dando a estos problemas comunes y de buscar caminos de solución a estos nuevos problemas que enfrentamos. Nuestra Asamblea decimoquinta tendrá dos momentos. El primer momento consistirá en un encuentro eclesial de diálogo diocesano a realizarse los días 6 y 7 de septiembre de manera virtual. El segundo momento consistirá en encuentros de diálogo a nivel decanato y en nuestra diócesis se irán buscando diversas fechas por zonas pastorales durante los meses de septiembre y octubre. Te invitamos a unirte a esta Asamblea mediante tu oración y a mantenerte atento a tu parroquia para que participes activamente en esta experiencia de diálogo eclesial. Que Dios nuestro Padre nos mantenga firmes en su servicio sin perder de vista lo que nuestro mismo plan remarca en su título. En Jesucristo vivimos nuestra dignidad humana con esperanza y alegría.